hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo de fútbol para los que no sepan que juego fútbol si juego ahí esta la pelota si es que se ve en mis zapatillas como no puedo pausar el vídeo lo voy a dejar sin pausas y entonces vamos a poner el celular los dos papugos que se los voy a enseñar ahora son el arco espéreme yo les voy a enseñar cuáles son los palos del arco ah todo el portón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Y este color es por miscriptores y estos. ¡Gracias!